Música Oigan y está conmigo Tito de la Vega, ¿no? Es correcto Tito, ¿lo dije bien? Y va a estarnos platicando qué prueba es la que haces el día de hoy, con qué caballos saltas y también, por ejemplo, ¿cuánto tiempo ya llevas en este mundo ecuestre, en este deporte? Pues hoy voy a entrar a training de 80 centímetros, como ayer le hice, voy a entrar con un caballo mío que se llama yoga y todo eso, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, yo siempre que vengo a concursar a cualquier lado, veo que hay concurso y voy a veces hago 80, pero soy apenas como jinete debutante. Ah, bueno, oye, pero poquito a poco vas a ir subiendo, ¿no? Ese es el chiste, tienes que empezar por el principio como todos, ¿no? Sí, de hecho, es mejor ir aprendiendo poco a poco porque así vas aprendiendo de los errores de los demás y tú vas aprendiendo de tus propios errores. Oye, a ver, pláticanos qué es lo que más te gusta de este deporte ecuestre, de saltar, ¿qué es lo que más te gusta de saltar? ¿El sentir que vas volando o el tener la conexión con el caballo? ¿Qué es lo que más te gusta? A mí lo que más me gusta es de que es un deporte en equipo, no en equipo de varias personas, sino tú estás con el caballo y tú dependes del caballo como el caballo depende de ti. El caballo te busca como tú buscas al caballo y la verdad es un deporte así muy especial, en mi opinión. Es algo de adrenalina, amor hacia el deporte y todo eso porque para que te guste el deporte te tienes que enamorar de este deporte. Oye, Tito, y a ver, el caballo con el que saltas, que es el con el que más o menos estás debutando también tú, ¿no? Los dos juntos están haciendo su debut. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que más te gusta de él? Se llama yoga. Mi mamá le puso yoga porque ella primero hacía yoga, ya sabes, ¿no? Y otra cosa que hacía, algo que le gustó del nombre de yoga, es que yoga en un idioma, no me acuerdo cuál es, la verdad, me dijo que significaba unión. Y eso lo he demostrado poco a poco cada vez que he convivido con yoga, todos los momentos. Y, por ejemplo, algo que me gusta mucho de él es de que, por ejemplo, luego le ando así acariciando, acariciando y me encanta hacer acá en su boquita porque la tiene toda flojita y también su cuellito. Oye... Bueno, lo siento. Porque la verdad, pues yoga se ve ultra joven, pero la verdad ya es viejito, viejito, viejito. ¿Viejito, viejito? ¿Cuántos años es viejito, viejito? No, no sé exactamente, pero más o menos le podría definir como 19, no sé. O sea, ya es grande. Sí, ya es un caballo más o menos adulto, ¿no? Oye, y a ver, ¿cuántos años tienes? ¿Y qué le recomiendas a los niños de tu edad cuando hacen cualquier deporte? Este, por ejemplo, es un deporte que necesita disciplina, todos los deportes también requieren disciplina, pero en especial, ¿qué les recomendarías a los niños de tu edad? Pues, o sea, este, como dijo usted, es un deporte de disciplina, echarle ganas y sobre todo, por ejemplo, bueno, no sé si lo hayan grabado, pero por ejemplo, por allá está todo lo que tienes que hacer, o sea, todos los valores al montar, o sea, tienes que echarle ganas, te caes, te vuelves a levantar, ¿por qué? Porque es algo que te gusta, no es algo que digas... Primero, no tiene que ser un deporte forzado, o sea, tiene que ser algo que tú digas, esto me agrada, ¿no? Esto, esto sí, me gusta como salto, me gusta como galopo, me gusta como hago el trabajo, me gusta mi caballo, me gusta el deporte, me gusta como monto, porque la aceptación hacia, hacia ti mismo, hacia ti mismo es lo mejor, ¿no? Aceptarte a ti mismo y aceptar también lo demás. Ya escucharon a Tito, él es Tito, así que no pierdan su carrera, que vamos a estar pendiente de cómo vas a ir escalando poco a poco, del training a 90 centímetros, luego un metro, luego uno diez, y así hasta uno sesenta, un gran premio, ¿no? Sí, mi afición, o sea, yo quiero hacer esto toda mi vida, y lo que yo quiero lograr es, o sea, mi sueño sería ir a las Olimpiadas, o sea, yo, o sea, soy un estudiante, tampoco soy tan nuevo, pero tampoco soy tan viejo, estoy aprendiendo, y aún así, aunque seas el estudiante más viejo, siempre tienes nuevas cosas que aprender. Tito, pues muchísimas gracias, nosotros seguimos disfrutando, por supuesto, de esta cuarta fecha del circuito ecuestro de Sedena, igualmente. ¡Gracias!